Tiempo de Pesca De esta manera comienza una nueva edición de Tiempo de Pesca Un tiempo de pesca que como todos sabemos Pablo, estamos en la cuarentena así que nos quedamos con las ganas, con las muchísimas ganas que tenemos de ir a pescar pero usamos nuestro tiempo para recorrer estos 16 años de Tiempo de Pesca mirando videos y riéndonos y contándonos las anécdotas realmente que hemos vivido y que tanto recuerdo nos traen así que le hemos dedicado homenaje a otros ríos como al Juramento y al Gualeguay al río de la Plata con hermosos pejerreyes dorados y nos toca el majestuoso, el majestuoso río Paraná que tanto queremos, que tanto amamos y que tanto defendemos así que nos vamos al Paraná Medio en este momento y nos vamos a Esquina nos vamos a Esquina y vamos a arrancar con un gran recuerdo de una mañana histórica para nosotros de frío, de lluvia, de mucho viento pero nos dio grandes emociones garreteando con carnada surubí dorado y el patí más grande en la historia de Tiempo de Pesca ¿Vamos a verlo? Dale, dale ¡Vamos! 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 ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡No! ¡Que esta aquíada se bisco! ¡ Bo suede! Yo estaba en la punta de la lancha y te vi. Vos sabés que me movió a penita ahí. Y le dije, le voy a dejar la corrida, a ver. Pero te digo la verdad. Cuando Cañé rebotó la calle. Pero tremendo, como se prendió. Yo estaba en la punta de la lancha y te vi como se arqueó la fengue. Qué bárbaro. Muy rápido salió. Qué alegría. Qué emoción, qué locura. Parece que tenemos otro cachorro lindo. Aparentemente, es un ubi. Sí, pero de las corridas que hizo. Es demasiado lindo el cachorro. Es un ubi precioso. Uy, cómo cabecea eso. Hermoso, Pablo. Hermoso. Vamos, esquina, viejo nomás. Viva esquina, chamigo. Mirá, mirá qué postal. No entro dentro del equipo de agua. A ver. Fíjate, tenemos que... Tenemos que hacer los movimientos... Bien delicaditos, porque estamos cruzados con la otra línea. Para que no corte. Ahí Lucio está acompañando despacito con la otra línea. No, de la manera que busca para abajo. Es un muy buen surubí. Lo digo, por la corrida de la lavada. Mirá, 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 mirá esa caña, mirá esa caña, mirá esa caña. Ahí se fue. Acá tenemos, acá tenemos la postal de esquina. Mirá. Porque acá, en este Paraná Medio, también tenemos muy buenos portes de dorado, de surubíes. Como dijimos, durante estos dos días, hay muy lindas pescas de cachorritos y dorados chicos, pero sabemos que están. A ver, no lo vimos, papi, pero damos por seguro que estamos hablando de algo importante. Acá. Pero yo, te digo una cosa, yo tengo toda la sensación de haber pescado, pescado grande. Ahora vamos a ver. A ver, mirá, mirá como se planta para abajo. Mirá que hermoso, surubí. Mirá. Vamos, esquina viejo, nomás. Mirá lo que es esto, mirá, 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 mirá. Ahí viene. No, qué es, surubí. Mirá qué es. Qué es, surubí. Mirá, no, mirá lo que es. Garreteando con carnada. Qué hermoso, surubí. Fíjate, están cruzadas las dos rumbas. Sí, sí, sí. Ahí está, tranquilo. Tengo flujo. Ahí estamos. Está de abajo. Sí, no, pero está pasando. Está de abajo. No, mirá el surubí que clavaste en la esquina. Mirá el surubí que clavaste. Vamos, papá. Vamos, todavía van a ir a clavar. Qué hermosura. Qué emoción, boludo. Vamos a ir devolviendo a este amigo. Lo despedimos. No. Jo, jo, jo. Qué hermosura. Muy bien. Véngase, cuíde. Vamos. Ahora tengo un pescado grande. Mejor, mejor así. Ahora tengo un pescado grande, estoy enloquecido. Mirá cómo está prendido. Busca para abajo. Fíjate cómo saca línea. Mirá, salió la mamacha para arriba. Tiene que ser un surubí tremendo esto. Mirá, fíjate vos lo que busca es esto. Vamos esquina, chamigo. Esto es esquina. Vamos a subir para allá. Qué grande esto, loco. Vamos, vamos. Fíjate cómo me saca la línea. Yo creo que tiene ese surubí. Aparte levantó la mamacha. Sí, ese surubí. Estamos galeteando acá. Seguimos galeteando en el mismo banco. Este pico en la caída. En la caída del berín. Papi, te estoy hablando de un surubí. Bueno, bueno, de verdad. Mirá aquí arriba que está la mamacha. Aquí arriba que está la mamacha. Esto es esquina, amigos. Esto es esquina. Aparte de toda la variante de pescar en los arroyos, en los deltas, la pesca al golpe entre los palos, acá en la costa del Paraná. Acá también tenemos esta posibilidad de buscar los grandes tesoros del Paraná. Haciendo garetes en los bancos. No, y acá tenemos un surubí tremendo. Tremendo. No, no, acá tenemos. Vamos, esquina viejo nomás. Mirá, mirá cómo está esa HMX. Doblada full. Haciéndole honor siempre a nuestro estilo de tiempo de pesca. A caña doblada. ¡No! ¡Mirá lo que se patí! ¡Mirá lo que se patí! ¡Una bestia! ¡Muy grande! ¡Ay, qué patí agarrar! ¡Muy grande! ¡No, mirá lo que! ¡Tiene más de 20 kilos, se patí! ¡Mirá qué patí! ¡Mirá lo que se 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 patí! ¡No, no, no! Bueno, yo creo que más invitación no le podemos poner a esta carta para que vengan. ¿Eh? Llámenlo por teléfono a Juanito y tienen todas las alternativas acá. Mirá lo que está caña doblada. ¡No, qué patí! ¡Dorado! ¡Zurubíe! Y bueno, acá tenemos... ¡No, no, esto es bien! ¡No, muy grande! ¡Demasiado grande! ¡Uh! ¡Qué barba! Es una especie... Que de este tamaño realmente... Hace un rato sacaste uno. Sí, saqué un patí más chico. Lo que normalmente sale. Es una pelea muy similar, ¿eh? A la del Surubí. Por ahí el Surubí es un poco más... Más rápido, más explosivo, corre más rápido. Sí, pero acá te presenta una batalla terrible el patí. Sí, pero acá estamos hablando de... ¿Y más este patí? El patín más grande que clave en mi vida. El patín más grande que clave en mi vida. Pero lejos. Lejos. Esto tiene... No sé, ahora cuando está arriba de la lancha, si Dios quiere que lo podamos subir, vamos a tomar bien la dimensión. Pero estamos hablando... Estamos hablando arriba de 20 kilos. ¡Fácil! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, estamos hablando arriba de 20 kilos! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Mirá lo que es eso! ¡Uh! ¡Uh! Nunca vi. Bueno, yo nunca vi un patí tan grande. Yo había sacado uno de 15 kilos y medio. ¿Te acordás lo que era? Sí, sí. En vez de a vista lo había sacado. Pero yo nunca vi un patí igual. Pero igual que esto no vi nunca. ¡No! Arriba de 20 kilos está este patí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno, qué día, hermano! ¡Qué día! ¡Mirá lo que sí! ¡No, no! Pero ¿sabés qué? Esto es el premio que nos da. No sé. ¡No! Esto tiene 25 kilos. ¡Lucio, mirá lo que es! No, tiene más de 20 kilos. ¡Tiene más! ¡Pero mirá lo que es! Esto es el premio que nos da el Paraná. A la insistencia, hoy era un día que prácticamente era imposible salir a pescar. Sí, sí. ¡No! ¡Eh! ¡Ah! Esto tiene 25 kilos. ¡Ah! Este patí tiene 25 kilos, querido. ¡Póngalo! ¡Mira lo que es este pescado! ¡Mira lo que es este pescado! ¡Mira lo que es! No se puede creer. Bueno, muchachos, les presento el patí más grande de mi vida. Hoy, les presento el patí más grande que saqué de mi vida. Lucio, ¿cuánto tiene esto? 25, 30 kilos. ¡25, 30 kilos! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Impresionante! ¡Es una cosa! ¡Es una cosa! ¡Impresionante lo que es este! ¡Tremendo! ¡Sí, fíjate vos! ¡Mirá! ¡Mirá vos el ancho! ¡El ancho de este pescado! ¡Qué bestia! ¡Otra de las bestias de los tesoros de nuestro Paraná! ¡Eh! ¡Chau, amigo! ¡Mirá! ¡Mirá qué bestia! ¡Mirá cómo nos paga el Paraná a tiempo de pesca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno, me voy a mojar! ¡Me voy a mojar! ¡Este tesoro se lo merece! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá aquí! ¡Qué pescado! ¡Qué bárbaro! Otra especie que que cuando estamos hablando de de un porte grande nos presenta una pelea terrible ¿La joroba la tía? ¡No, no, no! Terrible ¡Qué bestia! ¡Qué bestia el Paraná! ¡Qué bestia el Paraná! ¡Se fue el patí! ¡Estuve emocionado! ¡Nunca saqué un patí tan grande! ¡Bueno, bárbaro! Un dorado hermoso, Pablito. No, esto es un doradazo Hermoso Bueno, si tienen que soplar viento y caer agua para tener esta pesca Que sople viento y que llueva todos los días Que caiga nomás Impresionante el doradazo que tenemos acá Realmente Esta hermosa esquina, Pablo Para mostrar las bondades, la bondad de esquina Que esquina también nos brinda esto Esto es porte de dorado Está enredado con la línea mía Mirá que doradazo Vos no pensaste que era tan grande Mirá lo que es ese doradazo Vamos esquina, amigo No, mirá el doradazo que sacaste Que pedazo de dorado Encarnando con mamacha Seguimos acá greteando Ah, bueno, qué bestia No, terrible Acá tenés las dos cifras Acá tenés el dorado de las dos cifras de esquina Qué hermoso Acá tenés el dorado de las dos cifras que siempre buscamos Y que sabemos que están acá No, qué pedazo de bestia No, qué pedazo de bestia Qué pedazo de bestia Asegurá el pescado, pa' Eh, ya está, el pescado ya está Mirá el dorado que sacaste Mira la puta que lo cariño Bestia 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 del Paraná en esquina Bestia del Paraná en esquina Bestia del Paraná en esquina Mirá lo que es ese dorado Mirá lo que es ese dorado Pa, yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué? Quiero saber si en esquina tenemos la posibilidad de sacar bestias doradas Yo qué te dije hace un ratito ¿Qué dijiste? Como sacar un zapato ¿Eh? De 43 para arriba Mirá Acá lo tenés Mirá lo que es ese dorado Fíjate cómo lo tenés Mirá qué dorado, Pablo Qué hermosura Qué fe me tenía Qué bestia Mirá qué color Qué presosura Esto es esquina, amigos Esto es esquina Qué hermosura Mirá Dentro de todas las variantes también tenemos esta chance Ufa Bueno Y ahí se fue nomás Bueno Tenía muchas ganas de irse Mirá Mostrá cómo está Es la época del año del cambio de agua fría al caliente Está muy baboso el animal Bueno El propósito era ese Este le gusta Tirarse del trampolín No es No es el que hace la entradita tranquilo Este se tiró del trampolín Realmente Cada vez nos ponemos más contentos Más emocionados Y te aconsejamos Vení a pescar esquinas Vení a pescar a cualquier lugar del Paraná Y en cualquier laguna de nuestro país Y cuídalo Y hacés que los que vienen de afuera de otro país También lo cuiden ¿Eh? Porque vos cuando vas a otro lugar Devolvés todo Así que acá Cuidá Y seguimos pescando por tiempo de pesca Para ver si podemos agarrar Otra de estas piezas maravillosas Que nos da el Paraná Acá en este delta Esquinense Que nos da el plan